En cada partido del Mundial de Catar, la escaloneta es alentada por millones de hinchas, tanto dentro como fuera del estadio. Y es en las tribunas donde sobresalen diversas banderas. Entre ellas se encuentran las creadas en Aerografías del Oeste, el taller ubicado sobre la Avenida Cristianía, en el barrio San Alberto de Isidro Casanova. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. Así como en la cancha, el capitán de la selección es Messi, en el espacio de trabajo Manuel Matancero lo es Raúl, que realiza diferentes tareas junto a su equipo conformado por Sergio, Facundo, Iván y Coqui. En el marco del Mundial, hicieron alrededor de 10 piezas pedidas por hinchas uruguayos y más de 20 para argentinos, residentes en distintas provincias y en otros países, como España, Estados Unidos, Francia y México. En la mayoría de las obras mundialistas, se plasmaron los rostros de Messi y Maradona, acompañados por el nombre del barrio del cliente y el escudo de su club de fútbol. Las medidas son de un metro y medio de alto por dos de ancho. ¿Reconociste alguna de las banderas hechas en el taller de Casanova? Contanos en los comentarios.